¡Suscríbete al canal! Y bueno, porque en el fútbol no todo es físico, no todo es ir al gimnasio, en el fútbol la calidad como Riquelme la tenía y con eso le sobraba y me gustan esos jugadores que tienen la calidad innata. ¿Qué camiseta tienes que te hace más ilusión? Bueno, yo creo que, sobre todo la primera, la de Pedro Municis, creo que es una de las camisetas que más cariño guardo porque fue la primera. Y luego también la del Guaje, la de Villa, para mí es un referente aquí dentro de la escuela. Como futbolista ha sido para mí el mejor delantero de España. Bueno, tiene el récord de goles, creo, ahora. Y bueno, esa la guardo con cariño porque además me la dio él, me dio un abrazo, eso a uno le llena. ¿Y tu camiseta más significativa? De las mías, la del Bernabéu, es la que más recuerdo y esa sí que la conservo, no se la cambia nadie. ¿Cuál es tu mejor virtud en el fútbol? Bueno, creo que tengo buena salida de balón, pienso yo creo que rápido antes de que me llegue el balón y bueno, es que no me gusta decir cosas buenas mías. De verdad, eso que lo vea la gente y opine mejor. ¿Tienes alguna superstición? Me suelo salir al campo dando tres pasos con la pierna izquierda, pero no me preguntes por qué, porque no soy supersticioso ni nada, pero lo hago ya por pura rutina. ¿Qué partido fuera de casa te apetece más? Me gusta jugar en Vallecas, nunca he jugado y es un campo que me llena, es un equipo de barrio que me gusta y nunca he jugado allí y tengo, la verdad, tengo muchas ganas de jugar allí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu club? La cercanía de todas las personas que creo que forman parte de este club, no solo jugadores, sino gente que, bueno, que trabaja aquí, cocineras, fisios, bueno, todo este grupo de gente, que quizás no se ve tanto, pero que es muy importante para que una escuela de fútbol siga adelante. ¿Quién es el jugador más habilidoso de tu equipo? El Carmona. Carmona es un chico también, bueno, un chico como yo, joven, entre comillas, que jugó en las categorías inferiores del Barça y eso se nota. El gol de mi vida lo metí aquí en el campo este con el filial contra el Castilla, que fue un balón, además se lo metía a Dan, que ahora es portero del Betis, que, bueno, era un partido contra un equipo bastante superior a nosotros por plantilla, les ganamos 3-0 y metí el gol que fue como de vaselina, así, un gol un poco guapo, ¿no?, que metí yo, que meto pocos guapos, pero ese fue de vaselina, salía al portero y se la piqué. Un sueño por cumplir. Yo creo que ya los he cumplido casi todos, no sé, no te sabría decir, yo el sueño que tenía de pequeño era ese, que era jugar en el Sporting, como todos los niños de Gijón, y ese, tampoco soy muy ambicioso en el terreno del fútbol, para decirte otra cosa, yo quería jugar aquí y a jugar.